Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos un día más aquí a MagicBlogTK, como os dije en el vídeo de ayer. Vamos a ver un poquito cómo está Magic, vamos a ver cómo está Magic Arena, vamos a ver los tres formatos principales, Standard, Explorador e Histórico. Vamos a comenzar estos primeros días con Standard, que es el formato quizás más importante, el más jugado y el más popular entre todos vosotros. Y vamos a comenzar con el mazo más jugado, no es uno de los más jugados, es el mazo más jugado del formato. Prácticamente un 20% de los jugadores actualmente en Best of One, al mejor de una partida en Magic Arena, están jugando Mono Red. Se puede montar de diferentes formas, aunque hay algunas cartas que son prácticamente obligatorias, sobre todo Kumano contra Kakazan, Lanzabelo del Monasterio y Pollo del Fénix. Vamos a encontrarlos prácticamente en todos los mazos, como cartas, digamos, criaturas rápidas y agresivas, dado que las tres tienen prisa. Bueno, el Kumano contra Kakazan no es una criatura propiamente dicha, pero hace que otras criaturas entren con Contador más uno más uno, hace un daño a cada oponente y Plainswalker que controlan, y luego es un 2-2 prisa, o sea, que sí que vale un poquito para lo que decía, y esto 1-1 vuela prisa, o sea, son cartas muy agresivas. Luego también hay un par de cartas que están presentes en todas las Mono Reds, que son el Jugar con Fuego, que es el Choque que tenemos por uno rojo hace dos daños, y la Descarga de Rayos, que por dos hace tres daños, y este sería el bloque principal de cualquier mazo Mono Reds. Luego, el resto de cartas que podéis ver por aquí, pues fluctúan bastante, ¿verdad? Pero bueno, más o menos la idea sería siempre la misma, mazos muy rápidos, muy agresivos y con muchas criaturas que entran con prisa en mesa, acompañados de algunas chispas. En esta versión particular que estamos jugando, las chispas que acompañan serían cortar la respiración, que solo es para criaturas, despliegue de la guerra de Nahiri, que es para todos los objetivos excepto jugadores, pero el daño sobrante te va a dar ventaja de cartas, así que está bastante bien si te sobra maná. Y bueno, aquí llevamos incluso una copia de Avivar las Llamas, que se ve muy poquito, pero me parece que es una buena carta. La puedes convocar y hace cuatro daños a cualquier objetivo a velocidad instantánea. Es muy importante que sea cualquier objetivo para este mazo, por eso estas dos cartas, de las cuales llevamos dos y una copia respectivamente, son menos importantes. Para completar algunas otras criaturas agresivas, Raihu del Trueno, un costo un poquito alto, por eso esta versión en particular lleva 23 tierras. Si se lleva sin Raihu, yo creo que se puede bajar el número de tierras. Squee, que vuelve desde el cementerio, es muy recursivo, pone tokens, está muy bien, la verdad. Y luego, generalmente, criaturas de coste a dos con prisa también suelen llevarse. Adversaria sedenta de sangre, Feldon, una combinación de ambas o algo similar, ¿no? Bueno, el mazo es muy sencillo, lo hemos jugado mil veces aquí en el canal. Debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado completo para que lo podáis exportar fácilmente a Magic Arena. Este mazo, por cierto, se complementa con un par de fundiciones de Misra para poder atacar aunque no den las criaturas. Y Sokenzan, que pone un par de 1-1 prisa, que también está bastante bien. Es una tierra, si la quieres como una montaña al principio de la partida, pero si te la robas al final, pues mira, dos tokens 1-1 prisa ayudan bastante también a finiquitar partidas. Yo, personalmente, no recomiendo este mazo. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque lo está jugando todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que los que no lo están jugando van bien preparados contra este mazo. ¿Qué es lo que pasa? Que te va a costar mucho ganar partidas. Yo ahora mismo no lo recomendaría. Eso sí que es cierto, que es uno de los mazos más free to play del formato. Pero yo jugaría a algún mazo que pueda ganar fácilmente. O sea, yo jugaría a un mazo que pudiese ganar a Monored. O si juego a una Monored, jugaría a una Monored que pudiese ganar a otras Monored. ¿Vale? Es decir, con algunas chispitas mejores para criaturas, daño en área, contra criaturas. O sea, por ejemplo, daño en área. Digo, últimamente estoy hablando, estoy jugando mucho a Diablo. Bueno, daño masivo, digamos. O sea, alguna forma de hacer daño a todas las criaturas que pueda tener el rival. Sobre todo, cualquier cosa que sea ganar vidas. Por ejemplo, si queréis jugar Monoblack, jugad una Monoblack orientada a vidas. Como podéis ver, ahora mismo nos estamos enfrentando a un mazo, un Mirror Match, una Monored Agro también, como era habitual. No tengáis miedo, por cierto, en jugar las versales de sienta de sangre, aunque sea sin jugar Carta del Cementerio, porque es un 2-2 Prisa por 2. O sea, va con la estrategia, ¿no? Se llama, se llama, el mazo se llamaba de siempre Sly. Luego, bueno, Red Deck Wins. Ahora, pues, Monored lo llaman simplemente Monored Agro o lo que corresponda. Y, bueno, yo creo que posiblemente lo más inteligente aquí sea ir a por el total de vidas del rival, porque si os fijáis, de hecho, voy a hacerle la chispa allá a la cara para hacer un daño extra con Lanzabreo del Monasterio. Y el siguiente turno posiblemente con el despliegue de Granahiri podamos matar un bloqueador suyo y prácticamente sellar la partida. Así tenemos un poquito de suerte. Como hemos salido nosotros, se nota mucho aquí. Quien sale, gana la partida. Fundamentalmente podríamos verlo así, ¿no? Nos quedamos con 8 vidas. Podría ser que el rival nos ganase, pero no va a ocurrir porque creo que tenemos daño letal, ¿no? Tenemos 2 a su cara, 3, 4 y 2, 6. A ver, a ver. ¿Llegamos? Yo creo que sí que llegamos. Vamos a matar de todas maneras, por si acaso, el escuí, este de aquí, ¿vale? Para dar destreza. Y bueno, nos han salido cartas bastante buenas. A ver el polluelo. Y simplemente 2 y 2, 4 y 1, 5 y 3, 8. Muy fácil. Y bueno, hemos ganado porque hemos salido, pero es que es una de las cosas malas que tiene Magic Arena, que bueno, que tiene el mejor de una partida, ¿no? Magic tiene que tomar las riendas de su juego, ¿vale? Tiene que ponerse un poco las pilas. Como veis, llevo más de un mes sin jugar, ¿eh? A Magic Arena. Por eso hoy me han bajado hasta plata. Tengo que volver a subir. A ver si vuelvo a llegar a Mítico todos los meses como hacía antaño cuando estaba más enganchado a Magic Arena. Bueno, el caso es lo que os decía. Que tiene que hacer algo Magic, ¿vale? Porque es que la diferencia entre salir y no salir es abismal. O sea, es decir, el win rate que tienes saliendo es en media del 70% y no saliendo pues del 30% restante, lógicamente. La diferencia es demasiado grande y en 30 años no han cambiado eso. O sea, se empieza la partida con 7 cartas. El que sale no roba carta de turno y el que no sale sí roba carta de turno. Por tanto, tiene 8 cartas en mano, pero eso no es suficiente para compensar la ventaja de tempo, ¿no? Podríamos decir. O sea, el tempo de empezar la partida es más predominante que la ventaja de cartas de no empezar la partida. Esa carta extra no es suficiente, ¿vale? En este caso sí tenemos Kumano contra Kakazan. Lo que no tenemos es criatura de coste 2. O sea, no tenemos una criatura que jugar después. No, ya la tenemos tranquilos. Vamos con Kumano contra Kakazan. Siempre os recomiendo hacer Kumano contra Kakazan primero para que el bicho que jueguéis después sea más grande y parece que nos vamos a enfrentar seguramente a una Mono White. Sí, una Mono White de humanos. Nos fastidia un poquitito, un poquitito esa Talia, ¿vale? Porque va a hacer que esto cueste 1 más. Pero bueno, vamos a ir a... Obviamente tenemos que jugar Lanzabelo del Monasterio para que sea 2-3 en lugar de 1-2. O sea, para que tenga el contador más 1-1 porque si no este contador lo perdemos. Y ya el siguiente turno me puedo plantear hacer cortar la respiración o descarga de rayos sobre Talia o, si lo veo fácil, pues escuí. Ahora veremos qué es lo que más nos compensa. Vanguardia de las capas de cobre. ¿Es posible que el rival se quede bloqueando? No, es un valiente y tira para adelante. Vale, entonces ahora tenemos que pensar qué hacer. Aquí posiblemente lo más inteligente sea matar Talia, que nos está molestando más de lo que nos gustaría. Tiene rebatir 1 adicional, pero bueno, no pasa nada. Pagamos el rebatir 1. Es que si no, no podemos jugar estas cartas, ¿vale? La descarga de rayos o el mono contra cacaza no nos podemos jugar fácilmente. Vamos a ver si él decide bloquear. Posiblemente bloquee porque sí, va a haber muy... No, no bloquea, es un valiente también aquí. El rival es muy valiente, yo creo que demasiado valiente y lo va a acabar pagando. Yo habría bloqueado, ¿eh? Vale. Obviamente un catar brutal no es bueno contra Monorred porque te lo van a freír siempre. Así que no es la mejor jugada posible. Vamos a ver si... ¿Veis? Ahora no, si no ataca, ha hecho el... Si ataca, si ataca. Ya digo, es que el rival es súper valiente, o sea, me está dejando bastante alucinado. Bien, posiblemente sea mejor matar el catar brutal directamente. Sí, otra vez el rebatir 1 duele bastante, nos está fastidiando un poquillo. Es muy buena esta carta. Esta carta es la que ha hecho que se juegue Monobite, el mazo de soldados o de humanos, incluso también se puede agraver por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver si conseguimos pasar. Vamos a ver si conseguimos... Adeline, pasar pues justo lo que no va a ocurrir. Pasar no va a ocurrir de momento. Y Scraer, ¿vale? Oye, se nos está complicando un poco la cosa. Esto es 4-4 vigilancia y el rival sí. El rival ataca, lógicamente, porque pone el 2-1 atacando directamente. Y hemos hecho un robo bastante bueno. Bueno, bastante bueno entre comillas. Porque tenemos que el rebatir 1 nos sigue fastidiando, ¿no? Aquí me habría venido genial una tierra. También otra opción es la de ser valientes y tirar hacia adelante, ¿sabéis? O sea, jugar esto y esto y luego la chispa a su cara el siguiente turno. Con 11 de vida quizás nos lo podríamos permitir. Lo que pasa es que a la vuelta... A la vuelta nos mata. 2-5-7... 8-9... Nos mataría, ¿eh? Si yo me volviese aquí loco y atacase con todo, nos mataría el rival posiblemente. Vamos a hacer Kumano contra Kakazan este turno. Me pregunto si nos bloqueará. Voy a hacer Lanzavelo del Monasterio. ¿Cómo ha cambiado la partida, la verdad? Y pasamos turno, ¿vale? Pasamos turno. Y vamos a ver qué robamos. Vamos a ver si él se anima a atacar. Que es posible que se anime a atacar. Y nosotros tiramos el avivar las llamas ahora. Pero después de bloquear. Hacemos bloqueos y después cuando la Lanzavelo del Monasterio crezca... Madre mía. A ver si se anima a atacar. Nos vendría genial que el rival se animase a atacar porque así quitaría bloqueadores de en medio, ¿no? ¡Guau! Pues hemos hecho bien en quedarnos bloqueando porque con este cátaro brutal si hubiésemos dejado aunque fuese solo un bloqueador no habría sido suficiente. Yo diría que aquí perdemos, ¿eh? 3-3-6. No hemos perdido todavía. Bueno, sí, sí. Porque tenemos que tirar esto ahora. No hemos perdido todavía. Vamos a ver si el rival ataca. Y no, no sé. Se nos ha ido la partida, yo creo. Porque estamos obligados a bloquear. Nos ha ganado, nos ha ganado. Nada. Pues, ¿sabéis qué ha pasado? Que ha salido el rival. Ha sido eso, ¿eh? La primera partida la hemos ganado porque hemos salido nosotros. La segunda partida nos la han ganado porque han salido ellos. Realmente, fijaos que estábamos en una... a turno de ganar la partida, ¿no? Si hubiésemos salido nosotros habríamos tenido el ataque suficiente para haber ganado en este turno y no habría ocurrido eso. Así que, como digo, tienen que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en otros juegos en Hearthstone se compensa. Se compensa de otra manera. Se le da un mana extra, por ejemplo, en Hearthstone al que no empieza o cosas así de ese estilo, ¿no? Y parece que en Magic hace falta y no... no lo cambian, no lo cambian. Llevamos ya muchos años. Llevamos ya cinco años de Magic Arena. Y no han cambiado nada de ese respecto. Estaba ya dándole mil vueltas, me he quedado mucho rato parado pensando. Vale, sale el rival. ¿Seremos capaces de ganar la partida? Vamos a jugar tantas partidas como sean suficientes para demostrar que quien sale gana. En la mayoría de las ocasiones, claro. Azul-blanco, vale. Probablemente algún tipo de mazo azul-blanco de control. Siempre, como digo, merece la pena Kumano contra Kakazan de primer turno. Y luego ya de segundo, posiblemente merezca la pena, pues, un Feldon, que tenemos dos que son legendarios. Y si... bueno, el rival podría tener un contrahechizo ahora. Pero es mejor guardarse el Lanzabloro del Monasterio. Hombre, dado que hemos robado otro Kumano contra Kakazan, creo que voy a forzar un poquitito aquí y voy a jugar Lanzabloro del Monasterio. Porque puede tener un contrahechizo el rival y puede contra éstarnos el Lanzabloro del Monasterio. Vamos a ver si lo contra ésta. No, lo contra ésta, lo cual nos viene genial. Y vamos con otro Kumano contra Kakazan para el siguiente turno. Meter Feldon supongo que sería quizás lo más inteligente, ¿no? Vale, pues un muy buen comienzo para nosotros. Vamos a ver si nos mata ahora el Lanzabloro del Monasterio de alguna manera. ¿Vale, no? Pues vale. Cinco dañitos para comenzar. Y lo bueno es que hagamos lo que hagamos. Ahora tenemos garantizados los daños de Kumano contra Kakazan cuando se convierta en criatura más adelante, dado que es un 2-2 Prisa. Y le va a resultar difícil frenarlo. Vale, muy buenas fiestas del ocaso contra nosotros. Nos estamos enfrentando a una... a Thorius de control. Un mazo muy bueno. Un mazo que sí que os recomiendo, realmente. Actualmente yo creo que es un mazo que está muy, 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 muy bien. Vamos con Feldon. Vamos a ver si el rival se anima a hacer algún bloqueo. No creo. Podría bloquear al grabado. De todas maneras, el rival llevará removals masivos. Lo vamos a detectar enseguida. En función de cómo haga los bloqueos ahora mismo. Posiblemente tirar el jugar con fuego a su cara también sea una buena idea. Bloquea Feldon, lo cual nos va a dar una carta extra de cara al siguiente turno. No voy a tirar el jugar con fuego porque como el lanzablo del monasterio ha sido bloqueado... Al esto me indica, ha hecho los bloqueos de forma que minimiza la cantidad de daño que le entra a este turno. Por tanto huele a que tiene un removal masivo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y nos ha dado un Eterrecita que podemos jugar hasta el final del siguiente turno con Feldon. Así que, genial. Ya tenemos garantizado una tierra. Ahora, no está mal, ¿vale? O sea, es decir, me da igual lo que me dé Feldon mientras me dé algo, ¿no? Van a las fiestas del ocaso, ¿vale? Pero se ha quedado atascado en tres tierras. Ha salido él. Si no juega tierra, se ha quedado atascado en tres tierras y eso es su derrota. O sea, no va a poder... Vamos con la chispita, además, fijaos, le queda una tierra incolora. Sabemos que no vienen sorpresas. Me podría guardar el jugar con fuego para mi turno, para hacer crecer la lanzabeló del monasterio. Pero bueno, yo creo que es mejor aprovechar ese maná, que siempre es escaso. Y fijaos el ataque que viene ahora. Tierra de turno... No, otro Feldon, ¿dónde vas, muchacho? No sé si hacer la adversaria de Sienta de Sangre o no hacerla. Yo diría que nos va a merecer la pena. Voy a hacer la adversaria de Sienta de Sangre, aunque no podamos jugar cartas del cementerio. Porque como se ha quedado atascado en tres tierras, vamos a intentar maximizar la cantidad de daño que hacemos. Aquí le entra bastante daño, su bokeh va a bloquear de la misma manera de antes, minimizando los daños. Efectivamente, lanzabeló del monasterio más adversaria de Sienta de Sangre, ¿de acuerdo? Le pasan siete, o sea que lo dejamos a doce. Y pasamos turno. Cuarta tierra. Vale, si ganamos la partida no va a ser porque no hayamos salido o haya salido el rival o ese tipo de cosas. Y no va a ser porque se ha quedado atascado en tres tierras. Es que es muy importante, sobre todo para un mazo azul blanco de control. La verdad es que ha tenido un poquito de suerte el rival. Con triple fiesta, seguramente la mejor carta que le puede salir contra nosotros para ganar tiempo. Hasta tirar el remover masivo. Es una carta tipo fiestas del ocaso. Y le ha salido exactamente eso. Mira, como no voy a tirar... No sé si tirar la descarga de rayos ahora, ¿eh? Nada, no voy a tirar. Otra tierra, ¿eh? Muchas tierras nos hemos robado. Demasiadas. La juego por tenerla en mesa, pero no haría ninguna falta realmente. Va a volver a bloquear de la misma manera de antes. Y de las otras veces, ¿no? Y ahora, claro, voy a echar de menos un poquito el adversario de sienta de sangre no haberla jugado antes de otra manera. De momento la descarga de rayos me la guardo en la mano. No hay necesidad de tirarla, yo creo. Vale, aquí vendrá si tiene suerte y juega tierra y nos tira el remover masivo y nos va a matar todo. Tiene un contador de carga, por cierto, en esto. En la zona de explosión, con lo cual nos rompería los tres criaturas, ¿vale? O sea, los dos grabados de Kumano y la lanza veloz del monasterio, que no está mal. El rival se rinde porque al final se ha quedado atascado en tres tierras. No ha llegado a robar la quinta, finalmente, porque yo me imagino que tenía un remover masivo, pero son de coste cinco. Con el cual posiblemente nos podría haber llegado a poner en ciertos apuros. No ganar la partida, le quedan nueve, menos tres, seis. Dos garantizados también con Prisa el siguiente turno son cuatro, más lo que robásemos. ¿Sabéis qué funcionalidad estaría genial que tuviese Magic Arena? Estaría genial que tuviese ver la siguiente carta que vas a robar. No sé por qué, pero eso siempre gusta mucho. Ver, ay, a ver qué iba a robar, a ver qué iba a robar. Es una tontería, pero en otros juegos de Magic antiguos, por ejemplo en el Shandalar, que sabéis que tanto me gusta, era una opción que había, ¿no? Y ver la siguiente... Es una cosa que si jugáis Magic físico o Magic presencial, lo habéis hecho mil veces. Estáis en una partida, perdéis y decís, a ver qué roba. Ay, justo la carta con la que te ganaba, no sé. Muy divertido. Entonces, estaría bueno que pusiesen esa funcionalidad en Magic Arena. No costaría nada ponerla y sería... Y sería bastante gracioso, ¿no? Poder hacer eso. Venga, vamos a jugar una partida más. Entonces, hemos ganado esta, que no hemos salido, pero es cierto que es ese porcentaje de partidas en las cuales, pues bueno, ganas, porque tienes que ganar alguna que no sales también, ¿no? Pero ha sido porque el rival se ha quedado atascado. Yo creo que si hubiese llegado a las 5 tierras, no habríamos ganado. Esta mano es muy buena y salimos nosotros. Tenemos toda la curva 1, 2, 3, 4. Necesitamos robar un par de tierras más, pero la mano es muy buena. Así que, como mínimo, tenemos una salida buena, ¿eh? O sea, con mano contra Kakazan de primer turno y a pesar de sentarse de sangre de segundo, estaría genial. Yo creo que si le diesen un mana extra al jugador, que no empieza a mirar unos matorales, le van a hacer un montón de daño al rival. Así que va a empezar ya con un poquito de dificultades. Obviamente, podríamos intentar matar a ese Skrell, pero no merece la pena. Merece la pena empezar con presión, ¿no? Y ya el siguiente turno, ya el siguiente turno, ver qué podemos matar. Skrell solamente protege a otras criaturas. Así que si el rival no juega algo muy grande, podemos matar primero a Skrell y al siguiente turno, pues otra cosa. Vale, ya hemos ganado la partida, ¿vale? Es una verde-blanca de contadores de veneno, como podéis ver. Pero como os digo, la partida ya está ganada porque él recibe daño de la Painland, con la que ha empezado y le ha hecho un daño, y ahora de la colmena de Skrell. Y aquí ya pegamos de 8, lo dejamos a 7 de vida, de modo que el siguiente y el rival se acaba rindiendo. Bueno, aquí hemos salido, y la ventaja ha sido abismal, como habéis visto, sobre todo jugando una monorred agro como la nuestra, ¿no? Y el rival además jugando un mazo que estaba perdiendo vidas, lo tenía muy complicado. Bueno, ¿cómo está monorred? A ver, el jugador ya ha ganado, o sea, se va ganando, ¿vale? O sea, podéis llegar a Mítico con este mazo perfectamente. Pero yo optaría ahora mismo por intentar buscar un mazo que no sea la monorred, porque le está jugando todo el mundo y por tanto los demás van a jugar contra ello. Yo os recomiendo buscar un mazo que juegue contra monorred, o sea, es decir, un mazo capaz de ganar vidas. Un mazo con muy buenos removals, sobre todo masivos, o sea, que puedes hacer daño a todas las criaturas. Sobre todo, ganar vidas, daño a todas las criaturas, de alguna manera ser quizás más, poner bloqueadores, criaturas más grandes que las que vaya a poner la monorred, cosas de ese estilo, ¿no? Un poco por ahí irían los tiros en mi peón. Así que bueno, nada más, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.